Pese a que la tradición es el 10 de mayo, en nuestro país se celebró el día de la mamá este domingo recién pasado y Linares no se quedó atrás, puesto que cientos de personas regalonearon a su mamita con la presentación del dúo chileno Los Vázquez, que tuvo como escenario la plaza de armas de la ciudad. ¿Sabes qué? No es la primera vez que estamos, que hemos venido a Linares. No sé si Santiago, ¿tú te acordás? Es la tercera vez. Imagínate, es la tercera vez, así que ya somos de la casa. En realidad en toda esta hermosa región siempre nos han tratado maravilloso. Así es que nada, agradecidos de que se hayan acordado de Los Vázquez. La pandemia provocó una pausa musical del dúo de hermanos, por lo que este año y los siguientes ya tienen pensado en seguir su carrera con presentaciones y nueva música, incluso se proyectan en el extranjero. Mira, estamos viendo ya los escenarios después de tres, dos años y medio de pandemia, así que estamos enfocados en sacar nuevas canciones. Está también las ganas de poder internacionalizar nuestra carrera, así que estamos trabajando también en eso. Así que con eso estamos, pero más que felices, sobre todo volviendo ya después de estar en pausa tantos años. Sí, ¿cómo fue la pandemia para ustedes, chicos? Oye, ¿sabéis qué? Como para todo el mundo artístico, súper difícil, súper duro. Fue un momento que nos obligó, ¿cierto?, a replantearnos muchas cosas, pero también fue de mucho crecimiento. Así es que, mira, lo mejor de todo es que se acabó. Así que ya, felices por eso. Estamos sin las mascarillas, vaya, que nos estarían cabreadas las mascarillas. El espectáculo de Los Vázquez, evento gratuito, atrajo a cientos de personas y, por supuesto, las protagonistas en esta ocasión eran Las Mamitas, que disfrutaron de los éxitos musicales de los hermanos oriundos de Coyhaique. ¿Qué te pareció el show de Los Vázquez? Espectacular. No, nada que sí. ¿Una fan? Sí, sí, por eso estoy acá, pero bonito. ¿Es madre? Sí, pues, sí. ¿Entonces estás celebrando su día? Sí, pues, todo el rato. Empecé el fin de semana. Ah, súper. ¿Y le gustaría que este show se volviera a repetir en el próximo año? Sí, sí, ojalá, ojalá fuera así. ¿Qué te pareció el show de Los Vázquez? Súper bien, muy bonito, me encantaron. Simpáticos los chiquillos, ¿no es cierto? Eh, pues, igual que yo. Ah, eso. ¿De Linare, o no? Sí, sí. De Linare, entonces, celebrando el Día de la Madre, ¿verdad? Sí, aquí solita, pero igual. Lo importante es que puedo disfrutar el show. Siento bien aquí, celebrando el Día de la Mamá con los Vázquez. Claro, oye, tremendo espectáculo que se mandaron los chiquillos. ¿Cantaste alguna canción? Todas, pues las canté. Para recordar, esta actividad fue financiada por la Municipalidad de Linares, en el marco de la serie de actividades que están desarrollando por el mes de aniversario de la ciudad, ya que este año cumplirá 229 años de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!